Arroyo 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 Que bonita que es la noche, que bonita noche Peñeces un poquito de grana, que es la noche Los latinos con las manos arriba, todos los latinos Los italianos, todos, todos Los latinos con las manos arriba, todos los latinos Que bonita que es la noche, que bonita noche Peñeces un poquito de grana, que es la noche Peñeces un poquito de grana, que es la noche Que bonita que es la noche, que es la noche Peñeces un poquito de grana, que es la noche Que bonita que es la noche, que es la noche Que bonita que es la noche, que es la noche Peñeces un poquito de grana, que es la noche Que bonita que es la noche Que bonita que es la noche Que bonita que es la noche ¡Suscríbete al canal!